¿Conoce aquella expresión de estaban verdes? ¿O conoce aquella expresión popular de si la envidia fuera tiña? En los últimos días han surgido un grupo de criticones, de mentirosos, de gente que como no tuvo capacidad económica, técnica y de elaboración de un proyecto, no entraron a la licitación de la televisión abierta, no entraron porque no tienen lana, no entraron porque no pueden, no entraron porque no están en condiciones. Sin embargo, últimamente les ha dado por decir que está en riesgo la licitación, que los postores están desanimados, que la salida de uno de los postores de Estudios Tepeyac muestra claramente, no, quedó clarísimo por qué se habían salido, tenían que atender un asunto distinto. La realidad es que esos mismos envidiosos, esos mismos a los que decían que había que licitar una segunda cadena de televisión, que había que licitar una tercera, que había que ampliar la competencia. ¿Pero por qué hoy se quejan? Porque no pudieron. Radiocentro y Grupo Imagen Multimedia son los únicos que pueden opinar si están interesados o no están interesados y ahí está el dinero que están poniendo en la licitación. Ninguno de los dos grupos ha dicho que ya no le interesa y están compitiendo fuertemente por ampliar el espectro de la televisión abierta. Si usted oye que le dicen que no hay interés, pregúntele a los que están interesados, no pregúntele a los que se quedaron fuera porque no tienen dinero o no tienen capacidad. El proceso de licitación de dos cadenas de televisión se mantiene como una prioridad para el gobierno de Enrique Peña Nieto, puesto que generará mayor competencia en la televisión abierta. No existe duda de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones entregará a dos competidores constancias de participación antes del 9 de marzo y que se conocerá al ganador antes del 19 del mismo mes. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes hará el apagón analógico hasta el último día de este año. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias por ver el video!